Inventario 16BE4731 Ford Fiesta modelo 2011 Es un Fiesta 2011 color rojo Esta línea tiene daños en la parte frontal, principalmente en el costado derecho Cuenta con su parabrisas estrellado El todo presenta rayones, rayaduras Cuenta con su antena de radio El igual el todo presenta abolladuras que se alcanzan a ver a contraluz Cofre con daño, rayones, abolladuras y descuadre Salpicadera izquierda con daño Al igual que salpicadera derecha Tiene la fascia zafada, tenemos aquí la pedazaría de su fascia La cual está rota Ambos faros zafados se encuentran dentro de la unidad Tenemos el alma Aparentemente en buen estado Puntas Ligeramente ladeadas hacia la derecha Bastidores ladeados a la derecha Esta parte del motor Aquí tenemos marco radiador doblado Quita radiador es en buen estado Moto ventilador en buen estado Depósito Depósito de chisgueteras en buen estado Depósito de anticonferente en buen estado Dizempera ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Las llantas tienen media vida y rim de agencia en aluminio. En el costado izquierdo de la unidad, marcos de las puertas con rayones, puerta trasera con abolladura que se alcanza a ver a contra de luz. Daño en la manija, espejo lateral, carcaza rota, espejo con daño. No cuento con la etapa de la gasolina. En la manija, reflejante en buen estado, calavera en buen estado. Puerta cajuela en buen estado, sin presentar descuadre. Calavera derecha en buen estado, reflejante en buen estado. El costado derecho, las puertas se encuentran en buen estado. Lígero de escuadre en la puerta delantera. Estejo lateral roto. Carcaza rota. Lígero de la derecha con daño. Llanta delantera derecha, baja con posible daño. Y rincón daño también. A la derecha de la unidad. En la parte del copiloto, tenemos la pedacería de la carcaza del reflejo lateral. Vestiduras en tela. Sin daños, en buen estado. Tiene la pedacería de los faros, los cuales están estrellados, faros estrellados. La pedacería de la parrilla, no cuenta con el emblema. El emblema viene suelto. El emblema viene suelto. Aquí tenemos el emblema. Tiene daños, un poco rayado. El interior de la cajuela. No cuenta con herramientas. Y dentro está su llanto de refacción. Aquí no chica más partes bajas de la mina. Bien, adiós. Gracias.